Hola a todos y bienvenidos a Rumores de Estrellas, tu canal favorito de noticias y chismes del espectáculo. Antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Hoy tenemos una historia realmente intrigante que no querrás perderte. En el mundo del espectáculo, donde las luces de la fama iluminan los secretos más ocultos, dos estrellas han estado en el centro de atención recientemente, creando un torbellino de rumores y especulaciones. Estamos hablando de Andercel y Kerem Bursin, dos figuras prominentes que han cautivado a audiencias a nivel mundial con su carisma y talento indiscutible. Según fuentes cercanas, Andercel ha hecho una declaración que ha sorprendido a muchos. La actriz, conocida por su franqueza y su espíritu indomable, afirmó en una reciente entrevista que Kerem Bursin finalmente se ha dado cuenta de que ella tenía razón sobre un asunto que ha sido tema de debate entre ellos durante mucho tiempo. Este giro en su dinámica ha despertado una ola de especulaciones. ¿De qué asunto se trataba? ¿Cómo afectará esta admisión a su relación profesional y personal? Para entender la magnitud de esta revelación, es necesario mirar hacia atrás y analizar el origen de esta discordia. Sin entrar en detalles que pudieran revelar demasiado, podemos decir que el tema en cuestión estaba relacionado con una decisión profesional que afectaba a ambos. Ander, con su visión y experiencia, tenía una perspectiva que en aquel momento no fue compartida por Kerem. Este desacuerdo, aunque profesional, puso a prueba la fortaleza de su vínculo. El tiempo, ese gran revelador de verdades, parece haber jugado a favor de Ander. La actriz, con una mezcla de gracia y sabiduría, no dudó en compartir esta evolución en su relación con Kerem. Todos cometemos errores y el crecimiento personal se trata de reconocerlos y aprender de ellos, dijo, reflejando una madurez que muchos admiradores no dudaron en aplaudir. Este desarrollo ha generado un sinfín de comentarios entre los fans y seguidores de ambas estrellas. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su relación? ¿Cómo reaccionará el público ante esta nueva dinámica? Las redes sociales ya están zumbando con teorías y muestras de apoyo para ambos. Lo que es indiscutible es que Ander y Kerem son dos figuras que, juntas o separadas, generan un gran interés y admiración. Su capacidad para navegar las complejidades de su relación, manteniendo al mismo tiempo una presencia profesional ejemplar, es algo que pocos logran con tanta elegancia. Como siempre en Rumores de Estrellas estaremos atentos a cómo se desarrolla esta historia. Seguiremos de cerca y te traeremos todas las actualizaciones y detalles exclusivos. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. ¿Qué opinas sobre esta revelación? ¿Crees que Ander y Kerem superarán este obstáculo y fortalecerán su relación? Deja tus comentarios abajo o nos encanta leer tus opiniones. Hasta la próxima y recuerda que en Rumores de Estrellas siempre encontrarás las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo.